La discapacidad no es símbolo de incapacidad. Todos tenemos habilidades y capacidades así tengamos alguna limitación. Fui fotógrafo profesional en eventos, trabajé en universidades también, por azares de la vida también fui escolta y debido a una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa genética, pues fui perdiendo mi visión hasta quedar ciego. Y también me ha afectado mi oído izquierdo, pero eso no ha sido un impedimento para seguirme desarrollando como persona. Yo en el momento de estudio derecho ha sido un gran reto para mí, pero con la herramienta Convertik me va a facilitar mucho más el desarrollo de esos estudios porque puedo leer libros, acceder a la red para conseguir libros, para poder investigar, hacer mis trabajos, ser independiente, poderlos digitar. Acaba haciendo un trabajo de la Universidad de Derecho Agrario y Minero. La plataforma Convertik ha sido un gran adelanto, puesto que nos va a permitir a las personas de bajos recursos, a todo el mundo, poder acceder a una herramienta tan importante para el desarrollo de las personas con limitación visual. Amigos de Vive Digital, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como vimos en esta historia, existe tecnología que permite a las personas con discapacidad visual usar el computador como lo hace cualquier persona. Esta tecnología, que en realidad es un software lector de pantalla, dará una nueva oportunidad a más de un millón de colombianos con discapacidad visual. Veamos en qué consiste esta solución tecnológica que ya se puede descargar de manera gratuita a través de Internet. Tápate los ojos para ver el siguiente anuncio. Ahora intenta dar clic en el recuadro de saltar anuncio. No es tan fácil, ¿verdad? Gracias al plan Vive Digital, más de un millón doscientos mil colombianos con discapacidad visual podrán acceder y usar Internet. Colombia se convirtió en el primer país del mundo que ofrece la descarga gratuita de una licencia software. Capaz de leer la pantalla e idóneo para personas con discapacidad visual, en una nueva etapa de inclusión social en el país, que le cambiará la vida a cerca de un millón doscientos mil personas que presentan discapacidad visual en Colombia. A través de estas herramientas, las personas que no ven pueden capacitarse, tomar carreras virtuales, conseguir trabajo. Es una gran oportunidad de inclusión de las personas con discapacidad. El software llamado Convertik, al que se puede acceder de forma gratuita, permitirá a este grupo de colombianos mejorar su educación y tener una mayor capacidad de acceso a oportunidades laborales. Es muy indispensable que nosotros podamos tener un acceso completo a todo lo relacionado a la tecnología. Va a ser una ventaja para uno conectarse con muchas informaciones y no, es una maravilla de verdad. Convertik, la puerta de entrada para que el uno por ciento de los trabajos en Colombia sean ocupados por discapacitados visuales. No solo en las ciudades podemos conectarnos para estudiar en línea, también el campo se conecta para ser más productivos. En esta ocasión, desde Boyacá, Oscar Rincón, un joven artesano, logró a través del kiosco Vive Digital ubicado en su vereda, dar a conocer y comercializar sus hermosas artesanías. Miremos la siguiente nota. En 1819, aquí en el Pantano Vargas, celebró una de las batallas más importantes por lograr nuestra independencia. Hoy, gracias a esa independencia, Oscar Rincón, habitante de esta inspección, cuenta con acceso a Internet en el kiosco Vive Digital. Cuando salgo a las diferentes ferias de aquí de Boyacá, hago primero el contacto directo con la persona, con el cliente como tal. De ahí tomo el correo de la persona interesada, le envío fotografías, productos. Oscar Rincón, un joven artesano, él comenzó a ver en el Internet como una forma de sacar modelos para hacer tallas y él poder modificarlos. Mi experiencia en Internet con el kiosco Vive Digital me ha permitido explorar nuevas técnicas, conocer a artesanos de otros lados que le ayudan en cuanto a asesoría, le ayudan a innovar, le ayudan a comercializar. Comenzó a crear su correo electrónico y él se dio cuenta que tras el correo electrónico, él podía comenzar a negociar. Comenzó a ver que clientes que llegaban a su artesanía le pedían el correo electrónico por si necesitaban alguna otra información o más productos. Él estaba muy pendiente de su correo electrónico porque ahí también le llegan capacitaciones del SENA, ahí también puede ver sobre ferias empresariales. Una de las técnicas que he aprendido a través del Internet es aplicarle color al pirograbajo. Consiste en mojar el pincel con algo de, bien sea de óleo, bien sea de vinilos y aplicárselo realzando el pirograbajo. El programa Kioscos Video Digital, la gran ventaja, que uno tiene capacitación permanente, constante, como nos gusta a todos los colombianos. ¿Se imagina descargar una película legalmente y en unos pocos minutos? Hoy en nuestra sección de tendencias les mostraremos un nuevo sistema llamado Li-Fi, que usa ondas de luz para conectarnos a Internet. Actualmente nos conectamos a Internet de dos formas. Alámbrica, usando cables de red que se conecta al computador. O inalámbrica, a través de redes Wi-Fi que permiten conectar un dispositivo móvil a una red pública o privada. En el futuro cercano esto puede cambiar. Muy pronto quizás solo bastará con encender la luz para poder conectarnos a Internet, debido a una nueva tecnología que se está probando llamada Li-Fi. Este sistema usa un rayo de luz que es capaz de alcanzar una velocidad de transmisión de datos de 10 GB por segundo. Con esa velocidad se podría descargar una película entera en tan solo 30 segundos, algo que hoy con las redes Wi-Fi podría tardarse hasta dos horas. Por ahora los científicos aseguran que las redes Li-Fi por usar ondas de luz no pueden atravesar paredes, lo cual sería ideal para usar en aviones o espacios pequeños. Lo que sería difícil pensar es que por ahora puede reemplazar al ya masificado Wi-Fi, tan usado de manera gratuita en zonas públicas. Después de varios intentos para estudiar, Cristian Esparza encontró en la iniciativa del Ministerio TIC Talento Digital una nueva oportunidad. Son las 6 de la mañana en la Ciudad Bonita y Cristian se prepara para asistir a clases de lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Informática que cursa ya hace cuatro semestres. Me he esforzado para poder luchar y tratar de conseguir algo mejor. En este caso, becas, algo que me ayude para poder luchar y poder conseguir el estudio que tanto quiero. Fueron varios los intentos para poder ingresar a la universidad, pero las puertas se les cerraban y no veía un buen futuro para poder estudiar y ver sus sueños hechos realidad. Gracias a Talente Digital ya me encuentro en la universidad, ya curso cuarto semestre de la Ingeniería de Sistemas e Informática y me encuentro muy feliz porque es la carrera que me gusta. Su sacrificio y ganas de salir adelante y soñar con estudiar una carrera lo llevaron a participar de la convocatoria de Talento Digital. Gracias a Talente Digital tengo la oportunidad de continuar con mis estudios y en un transcurso de un tiempo terminarlos. Hoy sigue pensando y soñando con ser un gran profesional en el sector de las tecnologías de la información, quien ayudará a sacar adelante a su familia. Me veo a futuro como un desarrollador de aplicaciones web, aplicaciones de dispositivos móviles y poder obtener un buen empleo en una empresa reconocida a nivel nacional o internacional. El hombre que quiere ha hecho ya la mitad del camino. Talento Digital me dio la oportunidad de estudiar hoy a mí, mañana te la puede dar a ti. Ahora les contamos cómo estudiar carreras relacionadas con las TIC aprovechando los créditos condonables que ofrece el gobierno. Talento Digital es un convenio interadministrativo entre el Ministerio de las TIC y el ICTEX, el cual busca formar talento humano en tecnologías de la información por medio de convocatorias que ofrecen créditos condonables hasta el 100% de la matrícula en los niveles técnico, tecnólogo, profesional y posgrado en Colombia o en el exterior, buscando fortalecer la industria tecnológica y el gobierno en línea en Colombia. Para que el crédito de esta iniciativa, Talento Digital, pueda ser condonado, el beneficiario tendrá que haber culminado satisfactoriamente la carrera, así como el utilizar los conocimientos adquiridos en beneficio del desarrollo de un software o aplicación para la estrategia de gobierno en línea. Y en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia, el video más visto esta semana es el de Transmisit, allí se muestra a los creadores de una aplicación útil para los usuarios de Transmilenio. Mi nombre es Fabio Parra y soy el creador de Transmisit. Esa idea surgió realmente el año pasado, al ver nosotros que muchos buses iban vacíos, la gente no sabía dónde comprar las tarjetas. Les voy a explicar la funcionalidad de puntos de recarga. Haciendo clic en este ícono de la aplicación, podemos ver todos los puntos de recarga de Bogotá. Activando el GPS, podemos ver los puntos más cercanos a mi ubicación y en Google Maps, aquí por ejemplo, el muñequito que aparece en el centro soy yo y el punto de recarga más cercano es el de prisa de la séptima con 16 a 176 metros. En este caso es lo que voy a hacer, voy a recargar mi tarjeta. Entonces, voy para allá. Esta aplicación ha sido de gran ayuda para los usuarios porque nos han comentado que les es mucho más fácil ya que les damos toda la información de los paraderos adicional del recorrido que hacen un mapa. Entonces, ellos pueden identificar cuál es el bus que pasa cerca a su casa, cuál es el recorrido que realizan, dónde se deben bajar y adicional, pues toda esa información la pueden observar sin requerir un plan de datos o internet. La mora es una de las frutas que cultiva un grupo de mujeres de la zona rural de Silvania, Cundinamarca. Ahora ellas son todas unas empresarias digitales y en la siguiente nota les mostraremos cómo usan la tecnología. Gracias a Cultura TIC, una metodología y modelo para la integración de las TIC al sector agrícola, ocho mujeres de las veredas Noruega, Alta y Verdun que hacen parte de la Asociación Frutícola El Trópico, Asofrutro, fueron certificadas por el programa empresario digital del Ministerio TIC. Para nosotras la agricultura es una tradición de familia. Cultivamos mora, tomate, arveja, habichuela, porque para comer sano, cultivamos sano. Nosotros en el campo tenemos muchísimas dificultades, pero la principal de todas es la comercialización de nuestros productos. El proyecto Cultura Agro TIC nace de identificar la necesidad de aumentar la competitividad del pequeño y mediano productor agrícola. Este es un proyecto de grado desde la Universidad Sergio Herboleda que contó con la ayuda del Ministerio TIC. Nosotros nos enteramos que iba a haber una capacitación para formación de empresarios digitales, el cual nos interesó muchísimo. Creamos un grupo de 25 personas del municipio de Silvania, en la vereda de Verdun, para recibir esta capacitación. Es muy importante para mí, porque en mis cultivos ya puedo por lo menos saber sobre las plagas. Gracias a las capacitaciones que recibimos, trabajamos en las redes sociales y que nos han dado a conocer más allá de nuestro municipio. También aplicando las buenas prácticas agrícolas, las cuales nos han ayudado a mejorar nuestros productos en peso, calidad y cantidad, pero sobre todo en la comercialización. Nuestra asociación era muy pequeña, por eso me motivó a certificarme como empresaria digital para que me conozcan no solo a nivel nacional, sino internacional, como productores de mora de excelente calidad. Esta es mi credencial de empresaria digital. Ya estaba en muro. ¿Tiene una micro, mediana o pequeña empresa? ¿Ha pensado en capacitarse en la STIC o quiere certificarse como empresario digital? Vea cómo hacerlo. Amigo empresario, siga estos pasos para certificarse como empresario digital. Primero, ingrese a la página ciudadaniadigital.unad.edu.co, dé clic sobre el botón empresario digital e inicie su proceso de certificación. Segundo, a continuación ingrese a registro de empresarios. Tercero, diligencia sus datos personales para obtener usuario y contraseña. Cuarto, 28 horas de aprendizaje en el aula virtual en donde encontrará los contenidos en línea y también la versión PDF del curso. Quinto, la prueba de certificación contiene 25 preguntas de selección múltiple de única respuesta. Sexto, tiene hasta 5 intentos para pasar la prueba. Séptimo, si usted obtiene un puntaje igual o superior a 680 sobre 1000, obtendrá su certificado que lo acredita como empresario digital. Tanto se ha masificado el uso de Internet y las aplicaciones móviles en Colombia que hasta los tenderos ya usan estas tecnologías para mejorar su negocio. Así lo hace Harrison Chávez, uno de los 700 beneficiarios de Mi Pime Digital, y usuario de una plataforma llamada Conred. Don Harry, buenas tardes. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo me le ha ido? ¿Mucho trabajo o qué? No hay más o menos, señor. Ah, ya, oye, Harry, hágame un favor, yo necesito que me haga el favor y me anote unas cositas. Ser tendero es ser solidario, ser amable, ser confidente, pero sobre todo, pues es un trabajo, es un trabajo que uno tiene, una profesión que uno tiene y es muy agradable servirle uno a la gente. Más de 700 tenderos se están beneficiando hoy con una solución tecnológica que les permite hacer pedidos en línea, inventarios y monitorear los créditos. Su nombre, Conred. El tendero principalmente deja de ver su tienda como algo temporal y se empieza a identificar consigo mismo como un microempresario y empieza a administrar su tienda como una microempresa. Súper bueno por muchas cosas. Ya deja uno el método del cuadernito, de los movimientos que hay diariamente con el negocio. El manejo de esto es algo muy bueno. El Ministerio TIC, a través de su iniciativa Mi PYME vive digital, bajo la convocatoria Implementación de Aplicaciones en Internet para Conectar Mi PYMES en alianza con Impulsa Mi PYME, están proporcionando capacitación, acompañamiento y tecnología para la buena administración de los microcomercios. El tendero normalmente es una persona que trabaja hasta 16 horas al día. Con la tecnología, la tienda se administra y pueden hacer cierres más rápidos, pueden estar tranquilos de que el inventario está bien, de que no le están haciendo algún fraude. Buenas tardes, caballero. Si digamos antes gastábamos 40, 50 o una hora haciendo cuentas, ya con esto van a ser 5, 2 minutos, por mucho 5 minutos. Y pues ya le queda uno más tiempo para disfrutar con la familia. O sea, es tan completa que es muy recomendable. Ya no somos la tienda, la tienducha de barrio, ya pasamos a ser una empresa. Filvia Parra, la presentadora de la sección de Internet del noticiero CMI, es nuestra invitada esta semana. Ella también es una ciudadana digital. Yo soy venezolana. Mi llegada a Colombia fue hace 12 años, fue en el año 2002. Sigo aquí muy contenta. Para quienes a 11 resisten a realizar compras en la red por desconfianza. Tuve la oportunidad de conocer a Yamid y él me habló de una idea que tenía. Crear un espacio donde se pudiera mostrar a la gente más que todo curiosidades y aquello destacado en Internet. Bueno, trabajamos juntos. Y de mi parte surgió la idea de que fuera más bien dedicar ese paso a cosas que le aportaran y que de alguna manera educara a los televidentes. Estos entornos virtuales que rememoran uno de los episodios más importantes del siglo XX. Para mí la tecnología hace parte de cualquier decisión que tomo o cualquier acción que hago en el día o actividad. Digamos que para hacer deporte yo utilizo algunos dispositivos que me ayudan para poder medir un poco mi sistema cardiovascular. Cuando voy a natación utilizo audífonos que se pueden sumergir en el agua porque me encanta escuchar música. Mi trabajo es fundamental Internet, fundamental el computador, el portátil, fundamental mi teléfono. Muchas de las reuniones que yo tengo son vía teletrabajo con mi familia. Es el único medio que tengo para poderme comunicar porque algunos están en Estados Unidos y otros en Venezuela. Así que para mí la tecnología es simplemente necesaria e indispensable para cada acción o actividad que tengo diariamente. Para quienes estén haciendo maleta y quieran gestionar mejor su presupuesto, no creer que todo lo que parece en Internet real y saber utilizar la tecnología de acuerdo a la necesidad propia, no a lo que esté de moda. Nada mejor que relajarse escuchando los sonidos de la naturaleza. Yo soy Silvia Parra y vivo digital. Hoy en Colombia también se hacen maratones para desarrollar aplicaciones móviles. Por ejemplo, en Barranquilla un grupo de 40 desarrolladores dedicaron un fin de semana a crear aplicaciones para solucionar problemas de diferentes entidades públicas. 26 aplicaciones móviles se han generado exitosamente en Colombia a través de maratones de desarrolladores con el fin de solucionar problemas sociales y facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado. Innovación, datos abiertos y desarrollo usadas en una maratón de 32 horas parecen una buena combinación. Esto es Vive Gobierno Móvil. Lo que hacemos es trabajar con unas entidades muy particulares que tienen unos retos específicos, unos problemas que tienen que resolver. Entonces lo que hacemos es invitar a los desarrolladores para que hagan aplicaciones que permitan con la tecnología solucionar esos problemas. Son las 10 de la mañana y en Barranquilla inicia la quinta convocatoria Vive Gobierno Móvil. Estamos 28 horas desde Bogotá hasta acá pero ya con toda a ganar. Mi grupo se llama Use Time y estamos trabajando en Vive Joven. A esta hora los grupos ya definieron la hoja de ruta. Pensar más allá, generar valores agregados y trabajar desde el primer momento en el que uno ve el reto. Yo soy la parte frontal diseño y es la parte que es más que todo la lógica del modelo negocio. Estamos mostrando cómo se interactúa y cómo hacemos parte inclusiva de la población en las herramientas de trabajo futuro. Amanece en Barranquilla, los grupos se dividen y mientras unos continúan trabajando otros deciden descansar un poco. Pasamos derecho, no dormimos y muy cansados pero pues la idea es seguir y terminar este reto y pues ganar si se puede. En la etapa final evaluar no es nada fácil y el anuncio de los ganadores es el gran momento. En todo el país encontramos talento digital por eso nos vamos a Ibagué, la ciudad musical donde vive Fat, un joven músico de hip hop que usa internet de una manera muy creativa para mostrar su talento. Fat es un artista el cual nace en el año 2000. Saliendo adelante con la música creyendo que el hip hop es posible y combinarla con diferentes géneros musicales para llegarle a todo el mundo y llevar un mensaje que valga la pena para los jóvenes. Yo me acostumbré a trabajar de una forma y en esa forma quería mantenerme con las nuevas aperturas tecnológicas con lo que se hizo con el Ministerio TICS. Fue diferente, fue algo nuevo y como fue nuevo fue llamativo y ha sido muy bueno para mí. Uno no se imagina el campo tan amplio que uno gana con la tecnología y con todas las bases que se dan con eso. Eso es impresionante al principio no es como muy escéptico a lo nuevo pero cuando venimos a hablar de lo digital al principio fue difícil y después fue una apertura gigantesca. Mi certificación como empresario digital primero fue la invitación directamente por la Cámara de Comercio con el Ministerio de TICS quienes tomaron en cuenta los nuevos negocios las nuevas ideas y más nos enamoramos de este cuento de la tecnología y el internet y ha sido muy beneficioso yo creo que para todos los que estuvimos en el taller. Yo le dedico esta canción a los pioneros Tuve la oportunidad de trabajar con un artista ecuatoriano él es Callecito el Artífice nosotros grabamos aquí nuestra parte grabó su parte allá logramos mezclarla aquí en Colombia y salió una de mis producciones de hace más o menos un año y ahorita estamos en proceso de hacer un nuevo tema para la nueva producción de El allá en Ecuador yo le dedico esta canción a los soldados quiero invitar a todas las personas que están escuchando en este lugar yo soy un empresario digital con el corazón y el alma es mi invitación para todos los empresarios de cualquier nación de cualquier lugar y de cualquier barrio que podemos lograrlo con esto que sí es serio y vale la pena apoyar nuevamente muchas gracias Ministerio TICS por hacerlo realidad con estas historias me despido gracias por acompañarnos a través de Señal Institucional y Twitter recuerde que también puede ver este programa en nuestro canal de YouTube Ministerio TIC Colombia y participa en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentra como Ministerio TIC Colombia y en Twitter como arroba ministerio guión bajo TIC chao nos vemos en la red VIVEN VIGITAL VIGITAL TECNOLOGÍA PARA CADA COLOMBIANO VIVEN 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 VIVEN